Miren ustedes también como esta gente está criticando, está protestando porque el presidente inauguró desde Santiago una obra de moca y dicen ellos que eso no sirve y que todavía no está terminada y por eso en el día de hoy salieron a protestar de la siguiente manera. Estos son los detalles. Usted habló mentira, señor presidente, usted habló mentira. También estamos dando seguimiento en San Pedro de Macorís donde sus residentes están protestando debido a que le quieren instalar una antena y ellos dicen que eso le hace daño a la salud. Bien, nos encontramos con moradores de la Nitin-Saso con Angolo Guridis en el sector de Barrio México donde pretenden instalar una antena de telecomunicaciones. Hermanos, ¿qué tú opinas de esa antena en este sector? Bueno, nosotros estamos de acuerdo con que instalen antenas aquí en Barrio México y nos vamos a permitir eso. Ya estamos reuniendo con los moradores del barrio para no permitirlo. Es cuanto. Ok, perfecto. Mariano, usted como morador de este sector, ¿permitiría a usted que le instalen esa antena aquí en el sector de Barrio México? No, no, estoy de acuerdo. De eso contiene muchas radiaciones, no, está dentro de la ciudad. Perfecto. ¿Estarían ustedes dispuestos a oponerse de manera física y documental en cualquier institución, sea la sala capitulada, el ayuntamiento o las autoridades correspondientes? Sí, estoy de acuerdo. En cualquier momento que me necesiten estoy al permiso. ¿Le haría usted un llamado a la actual presidenta de la Junta de Vecinos que no se atreva a autorizar ningún permiso para esta antena? ¿Qué le diría usted a la señora Ondina, quien es la presidenta de la Junta de Vecinos de este sector? No, que no acepte ningún soborno, que no tiene ningún rito. Perfecto, muchísimas gracias. Seguimos con los moradores. Tenemos a la señora Emerinda, mejor conocida como Ramonita. Cuéntanos, ¿qué tienes tú que decir en torno a esta antena que te quieren montar en tu sector? Te damos un poco de eso. Perfecto, muchísimas gracias. Seguimos en el sector. Miren, esta es la esquina. Esta es la esquina donde tenemos un morador aquí que quiere hablar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué tiene que decir este morador. Hermano, cuéntanos. ¿Estás tú de acuerdo con que te monten estas antenas frente a frente al hogar donde tú resides? No, eso es llegar porque toda esta cáncer. Eso es más epidemia de la que hay. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Carlos, ¿le harías tu llamado a la sala capitular, a la junta de vecinos, para que no monten esto? Claro que nadie ponte en esta vaina, nadie tiene autorización contra esta vaina. No le puede dar pesito a nadie para eso. Perfecto. Pero no se hace daño. Más daño es lo que hay, ahora no han ponte a los pies o daño. Perfecto, muchísimas gracias. Seguimos aquí en el sector del Barrio México, donde los moradores se sienten amotinados. Tenemos a la famosa comunitaria, Caica. Caica, ¿estás tú de acuerdo con que monten esta antena aquí en la Nitin Sazo? Como presidenta de la Junta de Vecinos, como moradora del barrio, como una ciudadana, no estoy de acuerdo. Y no vamos a aceptar. Todas las mujeres estamos en pie de lucha. Y si ellos vienen a montar la fuente, se va a ver muerto, porque nosotros no lo vamos a aceptar. Bueno, esas son las palabras de la señora Caica, una reconocida comunitaria en el sector del Barrio México. Miren, señores, en este espacio, este solar, es que quieren montar la antena. Señores, vamos a mostrarles, ellos no vinieron a montar la antena todavía. Ahora sí, ahora bien, ellos sí vinieron a hacer un levantamiento. Señor, ¿puedo pasar hasta ahí a la galería? Si usted me lo permite. Muchísimas gracias. Miren, este es el terreno. Este es el terreno donde estaban haciendo el levantamiento de suelo para montar una antena de telecomunicaciones. Aquí está. Este es el terreno donde pretenden. Le hacemos un llamado a la sala capitulada, a la junta de vecinos de este sector, para que pongan cartas en el asunto e investiguen primero si los moradores de este sector están de acuerdo.